Cualquier municipio del occidente de Risaralda hoy tenemos muchos problemas. Tengo entendido y aprovecho esta oportunidad para hacerle un llamado al gobierno departamental de que en el gobierno anterior se hizo un estudio. Ya hay un estudio, ¿cierto? Me parece que es una necesidad de que en el departamento se cree una dirección. Yo creo que secretaria no alcanzamos, pero al menos una dirección para ponerle orden al tema de la movilidad en el departamento. Tengo entendido que en Belén hay como 8 mil motos, lo que más o menos conozco. Y si usted va a La Celia o a Quinchía, es un problema de que andan sin casco, sin seguro, sin licencia. O sea, hay un problema de movilidad muy delicado. El turista que llega a cualquier municipio del occidente de Risaralda y con ese desorden que tenemos hoy en ese sentido, no hay señalización. Tenemos otro problema más grave, que es el tema del mototaxismo, que se ve en el departamento. Y yo pienso que hay que llegar allá con la zanahoria. Tenemos que llegar con la zanahoria y después vamos a aplicar la norma.